¿Podéis explicar la diferencia entre ictus, trombosis, embolia? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque muchas veces escuchamos muchos conceptos relacionados pero que no son exactamente lo mismo. Ictus es una enfermedad aguda, brusca, por una alteración de la circulación a nivel cerebral. Cuando falla la circulación, el cerebro falla. Hay dos tipos principales, el isquémico o infarto cerebral, que es cuando falla la circulación porque se bloquea una arteria y por tanto la sangre no consigue llevar los nutrientes a las células cerebrales. Y el otro tipo principal es el ictus hemorrágico, que también se conoce como derrame, en el que el problema es que la sangre sale de una arteria que se rompe y lesiona directamente o comprime el cerebro que está alrededor. de la hemorragia. Trombosis es la principal causa del ictus isquémico y lo que es es que un coágulo que la sangre puede formar para defendernos de sangrados, de heridas, se forma en el interior de una arteria, un vaso sanguíneo cerebral en este caso. Y eso lo que causa es un problema de circulación en ese nivel. Y un émbolo es exactamente lo mismo, es un trombo que va, un coágulo que va a tapar la circulación, pero que no se ha originado en la arteria que está bloqueada, sino que ha viajado de otro lugar, habitualmente el corazón. Un coágulo que se forma en el interior del corazón, viaja, se desprende del corazón y acaba bloqueando una arteria del cerebro provocando lictus. Gracias. 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 Gracias.